Este rifle comienzo a cargar con balas que en el cuarto encontré Y a la vez me empiezo a encaminar hacia el lugar donde temblando tú estás Mi corazón va aumentando su palpitar Junto con mis pasos cuando me empiezo a acercar Estoy a orilla de un comienzo y de un final Todo se me acumula En una habitación con la soledad Tus golpes a la puerta puedo escuchar En una habitación con la soledad No hay nada más a lo que se va a tener ya Con mi rifle cargado en mano iré hacia ti para esa puerta de mi pan Aunque sea que me espera un arma que apuntando siempre hacia mi está Llevando mi dolor de la mano hacia el futuro ya comencé a caminar Solo espero esta noche poderte hallar Yo no voy a escuchar Y yo no voy a escuchar Pero no voy a escuchar Porque no me voy a escuchar Hoy la oportunidad es más importante Te la cuenta no comparte De pregunta Para que laоты Tuve No te quisiste Por案 Que laperformance Tuve Qu GDP ¿No tu os